Música Es un placer amigos poder saludarlos a través de este medio de Apacivol Canal 4 en este espacio con la iglesia día a día en este lunes 2 de octubre en el que celebramos la memoria de los santos ángeles custodios el pasado viernes celebrábamos la fiesta de los arcángeles Miguel Gabriel y Rafael ahora celebramos esta memoria litúrgica de los ángeles custodios el tema de los ángeles es un tema que apasiona nos gusta quizá hablar acerca de los ángeles la existencia de los ángeles es una verdad de fe que está ampliamente atestiguada por la palabra de Dios hay muchos episodios bíblicos en los que se nos habla de los ángeles como grandes protagonistas, como mensajeros de Dios, como servidores de Dios como servidores también del ministerio de la salvación de los hombres así la iglesia desde siempre pues ha insistido en la necesidad de creer en ellos pero en la necesidad también de invocarlos, en la necesidad de tenerlos, considerarlos también como intercesores, más aún tratándose de esos ángeles custodios desde pequeños nuestros padres nos enseñaron a dirigirnos al ángel de la guarda con esa bella oración que todos conocemos como una manera también de ponernos bajo la protección de aquel que cuida de nosotros, de aquel que camina con nosotros de aquel que nos acompaña, el ángel de la guarda pero quisiera también en este espacio no solamente insistir en la necesidad de invocar a los santos ángeles de pedir la ayuda, la intercesión de estos seres espirituales sino también en la necesidad de purificar un poco la devoción por los ángeles ya que por desgracia a veces el sincretismo religioso o esa mezcla a veces de lo religioso y lo supersticioso pues nos ha llevado a digamos tener ideas imprecisas de lo que son los ángeles y a veces se va degradando la devoción por los ángeles y hay incluso grupos, hay personas que hacen uso de los ángeles o de la devoción por los ángeles pues para engañar, para quizás sacarle dinero a las personas hay grupos, quizás los conocemos hay personas que se hacen llamar expertos en ángeles y que lo único que hacen es como decía pues desviar la verdadera devoción contaminar la verdadera devoción por los ángeles y que con un propósito digamos económico pues sacan provecho de esa especial devoción de ese fervor que, ese entusiasmo que despiertan en nosotros los ángeles creo que debemos todos tener mucho cuidado creamos en lo que nos dice la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice son seres espirituales que sirven a Dios pero que también sirven a los hombres ya que se les ha confiado también la tarea de acompañarnos la tarea de servir a este ministerio de nuestra propia salvación hoy a nuestro ángel de la guarda aquel que sabemos que nos acompaña que está con nosotros pidámosle que nos enrute bien que nos lleve por el camino correcto que nos ayude a hacer de la mejor manera este camino y que sobre todo este camino nos lleve hasta Dios que es lo que pedimos cada día para nosotros a todos ustedes el Señor les bendiga Amén 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 Amén